Washington, AP, la reunión propuesta por el presidente Donald Trump en Washington con el presidente ruso Vladimir Putin se ha retrasado hasta 2019. El consejero de Seguridad Nacional John Bolton citó el miércoles en un comunicado la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016 como la razón del retraso. John Bolton. Foto, AFP. El presidente cree que la próxima reunión bilateral con el presidente Putin debería tener lugar después de la caza de brujas rusa, por lo que hemos acordado que será lo primero del año, agregó en el boletín. La Casa Blanca dijo la semana pasada que Trump ordenó a Bolton invitar a Putin a Washington para una reunión en el otoño. Foto, AFP. Esto se produjo en medio de las fuertes críticas por la actuación de Trump en una conferencia de prensa con Putin después de su cumbre de Helsinki, y muchos miembros del Congreso se opusieron a que se reunieran nuevamente a finales de año. Esta nota, Relaciones Exteriores Donald Trump-Vladimir Putin a Plaza Reunión 2019. ¡Gracias! ¡Gracias!